Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Alarcón y les voy a hablar acá un poco de lo que es la faena de la poda, chiquillos, lo importante que es esta labor que estamos haciendo acá, acá junto con la chiquilla nos encontramos podando, estamos con esta varilla que se llama Norland, bueno, lo que nosotros acá buscamos hacer es despejar la planta para que le entre la luz, chiquillos, buscamos tener la mejor fruta para el verano, buscamos las mejores yemas acá, todas las chiquillas acá, bueno, la mayoría son podadas con experiencia, llevan muchos años acompañándonos en nuestros campos, con esto también nosotros logramos tener una buena cosecha en el verano, logramos tener que el poblador, por ejemplo, deje una buena altura para que el cosechero en el verano pueda acceder bien a la planta, aprovechamos de sacar la maleza también, en sí esta labor consiste en tener una mejor cosecha para todos nosotros durante el verano, es una labor bastante agradable y sería un gusto también poder tener más gente con nosotros participando acá.